Hola, bienvenidos a Tutorial Virtual, soy Hubert Rodrigo Riz. Bueno, en esta ocasión les traigo un vídeo para mostrarles cómo pueden cambiar el fondo de la pantalla de inicio, la imagen de fondo en este caso, y bueno, para ello, por ejemplo, vamos a ir a configuración, vamos a buscar personalizar y vemos que tenemos diferentes opciones, imágenes predeterminadas. Tenemos también aquí la opción de color de fondo, poder cambiarlo, color de énfasis, pero lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ir al botón inicio y vemos que en el escritorio pues tenemos una imagen personalizada que nosotros hemos elegido como fondo. Si vamos a darle, por ejemplo, botón derecho y damos siguiente, pues esta es una especie de presentación que cada minuto pues va cambiando. Si yo quiero poner esta imagen de fondo de mi escritorio a la pantalla de inicio, pues me voy al botón inicio, voy otra vez a configuración, personalizar y elijo la última opción que es precisamente la imagen de fondo del escritorio. Entonces veo que, bueno, cuando me voy a ir al botón inicio, que es la misma imagen. Si yo cambio esto, le doy botón derecho, siguiente fondo, vamos a ver otro que sea un poquito diferente. Este, por ejemplo, voy al botón a la pantalla de inicio y veo que también se cambia. Esto también podemos personalizarlo de muchas maneras. Vamos a la opción personalizar con el botón derecho y vemos que también tengo algunos temas descargados. Por ejemplo, este de Wattalks. Puedo también ir a fondo de escritorio y puedo también poder examinar y buscar una imagen en mis imágenes, en los archivos de mi sistema. Entonces yo lo dejaré aquí como está. Puedo aquí, por ejemplo, cambiar la imagen cada, puedo cambiar pues cada 20 minutos. Cada minuto yo le voy a poner que vaya cambiando de forma dinámica y le doy guardar cambios. Voy a cerrar esto y me voy a ir al botón en la pantalla de inicio. Y bueno, y ven que cambia y de esta forma pues ya tenemos un poquito más personalizado nuestra pantalla de inicio. Bueno, un saludo hasta el próximo vídeo. Recuerden que es para la versión de Windows 8.1.